Canta y alaba al Señor, Él es fiel y nos llama, Él nos espera y nos ama, vida, esperanza y amor. Amén. Amén. Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Lléname Lléname con tu poder Espíritu Santo de Dios Sáname Espíritu Santo de Dios Sáname Espíritu Santo de Dios Sáname Sáname con tu poder Espíritu Santo de Dios Libérame Espíritu Santo de Dios Libérame Espíritu Santo de Dios Libérame Libérame Con tu poder Ya está aquí el Espíritu Santo Sobre ti Acaba de sanar De liberarte Y de llenarte En esa presencia Eres un templo vivo de tu amor No dudes Espíritu Santo de Dios Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Yo quiero bendecirte Con todo mi ser Espíritu Santo de Dios 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 Amén. 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 Gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús. Gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús. Gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús. Sobre todo, nombre a Jesús. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo. 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 Jesús está presente. Mi Dios es real. y yo le adoro reverente bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito, alabado y adorado bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito, alabado y adorado bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito, alabado y adorado nos inclinamos delante de tu poderosísima de tu augusta presencia Señor nos recogemos como directos hijos tuyos para rendidos en esta tarde de jueves te demos adoración, bendición y gloria tu divino espíritu sea él quien abogue quien suplique, quien alcance sea él quien perfeccione nuestra pobreza para darte la alabanza que te mereces en esta tarde quiero presentarte en modo particular Señor a nuestro hermano Astolfo Moreno quien ha hecho parte de Radio María está muy delicado en su salud superando una intervención quirúrgica con un pronóstico muy reservado por eso pido la oración de todos los oyentes él es el esposo de la doctora Clemencia Salamanca de Moreno lo encomendamos de corazón y encomendamos a todos los enfermos a quienes están pasando por momentos de dificultad espiritual, física, moral Dios omnipotente incrementa en nosotros la fe la esperanza la caridad dadnos siempre las disposiciones debidas no obstante nuestra pequeñez para rendirte toda la devoción la bendición la gloria bendito seas eterno Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos unimos a los coros angélicos y a las multitudes del cielo para proclamarte bendecirte para ofrendarte esta tierra como primicia la tierra que tú mismo nos has dado y que por eso mismo es toda tuya te la entregamos palmo a palmo los cinco continentes las naciones del mundo las islas los mares las montañas los valles y las costas nos inclinamos Señor con todos los elementos que constituyen la bioesfera y con ellos te rendimos bendición honor alabanza y gloria con tu fuerza fluye en mí oh Espíritu de Dios fluye en mí con tu fuerza con tu amor que te pueda ver Obrando sobre mí con poder Fluye en mí, oh Espíritu de Dios Fluye en mí, con tu fuerza, con tu amor Que te pueda ver, obrando sobre mí con poder En tus fuentes de agua eterna, purifícame Y en tu fuego inextinguible, vivifícame Yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu, quiero que vivas en mí Fluye en mí, oh Espíritu de Dios Fluye en mí, con tu fuerza, con tu amor Que te pueda ver, obrando sobre mí con poder En tus fuentes de agua eterna, purifícame En tu fuego inextinguible, vivifícame Yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu, quiero que vivas en mí Santo Espíritu, quiero que vivas en mí Santo Espíritu, quiero que vivas en mí Omnipotente y sempiterno Señor Una a una recogemos las almas Que en esta hora elevan la súplica ferviente A tu divina majestad Queremos expresarte desde lo más profundo Que deseamos amarte con el amor con que tú Nos amas Nos rendimos en el entendimiento, en la palabra En el conocer, en el pensar, en el amar Te entregamos nuestras pasiones y afectos Nuestras intenciones El ser pleno Aún nuestras propias debilidades y pecados Para ser todos tuyos Para vivir en ti Para caminar en ti Para pensar contigo, para proyectar contigo Para realizar tu plan Tu designio Danos Señor el anhelo de tu sabiduría De tus principios Permítenos experimentar desde dentro el gozo De tu divina presencia Que nos mira con ternura, con predilección Que nos quiere salvados Por eso Señor En estos momentos te entrego las almas más duras Las más difíciles, las más áridas Todos son tus hijos Te entrego incluso hasta las más perversas Las más astutas y calculadoras Las que están poseídas Por las fuerzas del mal y del maligno Para que en esta hora Por la plegaria De muchos Otros se conviertan Y se salven Oh Dios omnipotente Estamos delante de ti Reconociendo nuestros temores Nuestras tibiezas Nuestras inconstancias Pero al mismo tiempo Siendo sensatos Profesando que sin ti nada somos Y que en ti todo lo podemos Por eso Señor En esta hora Nos rendimos Delante de ti Para que dispongas De nuestro ser Como quieras Donde quieras Cuando quieras A la hora que quieras Para el bien De toda la humanidad Y para tu mayor gloria Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegre En su presencia Porque el que es grande Maravillas ha hecho en mí Santo su nombre Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegre En su presencia Porque el que es grande Maravillas ha hecho en mí Santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegre En su presencia Porque el que es grande Maravillas ha hecho en mí Santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegre En su presencia Porque el que es grande Maravillas ha hecho en mí Santo su nombre Quisiera recoger en esta hora Señor Todos los matices Todos los colores Los que tú nos has regalado Y todas las miradas Todos los perfumes Los que nos has brindado Para el gusto del olfato Y quisiera recoger todos Los sabores Las distintas esencias Y las viandas Y los manjares Y todo lo que hace de la vida Un momento apacible De familia De comunión Para devolverte Los todos A través de estos ángeles santos Que han derramado Tus mejores esencias Y que a su vez Las recogen Para en esta hora Darte gracias Por lo que somos Por el tiempo Que nos concedes Por los momentos Por las inspiraciones Por los anhelos Y por los sueños Gracias Dios Omnipotente y eterno Todas son dádivas tuyas Todas Todas Son Tus gracias A ti Señor Lo mejor Lo mejor De nosotros Porque hemos salido De tus manos Hemos llegado a la vida Anunciados por tu divina Y profundísima palabra Transcurrimos este girón De la historia Que sea bien aprovechado En permanente alabanza A ti omnipotente Y buen Dios Las loas Por la eternidad Por la eternidad Y para siempre Porque todo Te lo mereces Señor Y que nuestras Pequeñas Exultaciones Alivien tu herido corazón Tan afligido Por los blasfemos Por los impenitentes Por los atrevidos Recibe Señor Nuestro ser Pleno Total Incondicional Queremos que cada Momento Cada instante Cada pulsación De nuestro corazón Cada respiro Te diga Amado Amado Señor Amado Señor Tú eres Santo Tú eres Digno De recibir La gloria El poder Y el honor Rey de los cielos Dios Dios Todo Poderoso Ante Tu Nombre Todo Ser Se Postre Señor Jesús Hijo De Dios Te Bendecimos Te damos Gracias Porque eres Bueno Y eterno Es Tu amor Te adoramos Te glorificamos Y en tu presencia Proclamamos Gloria 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 Aleluya A ti Señor El cielo Celebra Y tu pueblo Canta Gloria Gloria Aleluya A ti Señor Rey de los cielos Dios Dios de amor Eterno Gloria Gloria Aleluya El cielo se postra Y la tierra Te adora Y la tierra Rey de la gloria Tú eres Tú eres El Señor El Todopoderoso Nuestro Dios y Salvador Te adoramos Te glorificamos Y en tu presencia Proclamamos Gloria 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 Aleluya A ti Señor Que el cielo celebra Y tu pueblo Canta Gloria Gloria Aleluya A ti Señor Rey de los cielos Dios de amor Eterno Gloria Gloria Aleluya El cielo se postra Y la tierra te adora Gloria Gloria Aleluya Josana en las alturas Al nombre del Señor El cielo y la tierra cantan Santo, Santo, Santo Es el Señor Es el Señor Gloria 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 Aleluya El cielo se postra Y la tierra te adora Gloria Alabado seas Bendito seas Con nuestras palabras Con los pensamientos Con todo el ser Fuente de toda belleza Amantísimo Señor Que muestras Que muestras tu corazón herido Herido de amor Nos perdemos en tu fuente inagotable De misericordia En esta tarde En esta tarde Todos Por un instante Te decimos con el ser Y con la vida Gracias Señor Eres el único Dios Gracias Padre Gracias Padre por el don de tu Hijo Y por la plenitud del Espíritu Alabado seas Trinidad Santa Alabada y glorificada Con los coros angélicos Las potestades Los tronos Los querubines Los serabines Y todos los seres Del cielo y de la tierra Con el mundo visible E invisible Alabado seas Glorificado seas Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Alabada esencia eterna De divinidad plena Alabada seas Aquí en el tiempo Y en el eterno presente Tuyo Señor Con el ser Con la mente Con la vida Alabado seas Glorificado seas Santificado seas Todo es tuyo Todo te pertenece Te alabamos con las montañas Con las escarchas Con las nieves Con los témpanos Con las gotas De la lluvia Con las nubes Te alabamos Con el azul del cielo Con los horizontes Con la Con el ocaso Con el cristal Del mar Con todas las plantas Con los vegetales Y los animales Te entonamos en esta hora Bendición, honor y gloria Porque eres Señor El principio Sin principio El creador A ti Señor Nuestro ser Nuestra total entrega Nuestra plena devoción Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo Rompiendo El ruido En mi ser Sé que me haría Estremecer Me haría Llorar o reír Y caería Y caería Rendido Y caería ante ti Y caería Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar, sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más, nada más que escucharte Jesús Majestad divina, basta con contemplar las flores Con sus pétalos de formas, todas distintas, todas hermosas Con sus pistilos, con sus delicadezas Con sus detalles imposibles para la mano y la inspiración del mejor artista Los manojos de rosas, de claveles, de guirnaldas y de azahares Las violetas y sus colores majestuosos Ni siquiera Salomón en todo su esplendor se vistió como ellos Y todo salió de tu inspiración, de tu vena, de tu estética Oh Dios, que hermosa es la flor Se debe contemplar en detalle Cada cosa es preciosa Nos habla de la realeza Nos habla de ti Y entonces recogemos los manojos de alíes Y de todas las flores, las más humildes y escondidas Las más espléndidas En sus infinitas formas Con sus aromas Y te las presentamos en esta tarde Con nuestras pobres virtudes O mejor dejamos que sea la madre La que las presente A ti rey de reyes Kirios a la diestra del padre Para que recibas de nuestro ser Nuestra mejor Entrega Nuestra total inspiración Gracias Señor Nos hiciste para amarte Para bendecirte Nos hiciste para vivir contigo Y para que tú en nosotros Produzca Como las flores Distintas formas Todas bellas Todas hermosas Si Señor Haznos instrumentos Como lo son los seres de la naturaleza Para que también a través de nuestros poros Transume El aire de tu espíritu Para que lo derramemos con la mirada Con el gesto Con la caricia Con el ser A ti Señor La total bendición y alabanza Invitamos ahora A nuestros oyentes El teléfono 746-0091-018-180-169 La línea gratuita nacional Para bendecir y alabar al Señor Hermano Soy mi hermana Luna Mi hermana Luna Casi no os veo Ni escucho su canción Preocupado Preocupado En mi miseria estoy Hermano Viento Y hermana brisa Obrir mis ojos A la pureza Que yo pueda ver La gloria La gloria Junto a mí De Dios Soy criatura Y soy parte de Él Siento su ternura Que habita en mi interior Hermano Soy mi hermana Luna Puedo Puedo mirarlos Y escuchar su canción Pues ha llegado Dios a mi corazón Hermano Hermano Sol Y hermana Luna Casi no os veo Ni escucho su canción Preocupado 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 En mi miseria estoy Hermano Sí, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo me le va? Bienvenida Gracias, Padre Adorar al Santísimo Sí, Señor Me inclino En adoración, Señor Ante tu divina presencia En medio de nosotros Por tu inmenso amor A tus criaturas Ruego a ti, Señor Perdón y misericordia Por tu iglesia Y en especial Por altos prelados Que incurren En tanta herejía Constituyéndose en escándalo Y llevando a tantas almas A la perdición eterna Ruego, Señor Por estas personas Permítele ver su equivocación Y llevarlas por caminos De obediencia Y santidad Me uno a la petición De recuperación Y sanidad Por todos los enfermos Del cuerpo Mente Y espíritu Y te doy infinitas gracias, Señor Y te adoro hoy siempre Ayudada con tu santísima gracia Amén Amén Muchas gracias Buenas tardes La paz y cómo le va Muy bien, gracias María de Rosario Ya me conoce Para rezarle a la Virgen de Lourdes Una oración bien cortitica Dios de misericordia Remedia con el amparo del cielo Nuestros desvanecimientos Y desvalimientos Para que cuando celebramos La memoria de la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Podamos por su intercesión Vernos libres De nuestros pecados Por nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Muchas gracias Corazón de Jesús En vos confía En vos confía Buenas tardes Radio María Buenas tardes Bienvenida Para participar en la oración Sí, señora Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto Que de amor muriera Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto Que nunca tu corazón hiriera Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto Que en tu corazón Siempre viviera Hoy te quiero adorar Y bendecir Oh Santísima Trinidad Por nuestra Madre Santísima Porque ella Nos ofrece a todos Su corazón Para que nos refugiemos en él Y nos curamos Con su manto Santísimo Porque todos somos sus hijos Como se lo dijo a Lucía En Fátima Entonces yo quiero Pedir muy especialmente Oh mi Dios Santísimo Por todos los sacerdotes Para que ellos Todos Sean refugiados En el corazón Santísimo De nuestra Madre Y cubiertos con su manto Santísimo Para que sean llenos Del poder del Espíritu Santísimo Porque nosotros Somos tan pobres Y necesitados Que necesitamos De ese poder En ellos Gracias Muchas gracias Dios los bendiga Buenas tardes Buenas tardes Padre Bienvenida Señor Te alabo y te bendigo Te doy infinitas gracias Me postro ante ti Te doy gracias Señor Por esta oportunidad Que nos regalas Para estar frente A tu divina presencia Te amo Señor Por quienes no te aman Te alabo Por quienes no te alaban Te pido perdón Por mis pecados Y los pecados De toda la humanidad Te pido por todos Los sacerdotes Señor Colócalo dentro De tu divino corazón Y unida al santo cura de Ars Te ofrezco mi oración Diciéndote Te amo mi Dios Y mi solo deseo Es amarte Hasta el último respiro De mi vida Te amo Oh Dios Infinitamente amable Y prefiero morir amándote Antes que vivir Un solo instante Sin amarte Te amo Señor Y la única gracia Que te pido Es aquella de amarte Eternamente Dios mío Si mi lengua No pudiera decir Que te amo En cada instante Quiero que mi corazón Te lo repita Tantas veces Cuantas respiro Te amo Mi Dios Salvador Porque has sido Crucificado por mí Y me tienes aquí Y a los sacerdotes Crucificados por ti Dios mío Dame la gracia Dame la gracia de morir Amándote Y sabiendo que te amo Amén Amén Muchas gracias Escucha Señor Mi oración Por intercesión Del inmaculado corazón De María Madre de la adoración Y de la reparación Amén Amén Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Padre Bienvenida Padre celestial Santísima Virgen Vengo a pedirte Por Alejandra Cruz Señor Ten misericordia De ella Pasa tu mano Sanadora Señor Y dale la salud Si es tu voluntad Padre celestial Terce de Santísima Virgen María Por su pronta Recuperación De Alejandra Cruz En los pies En el nombre de Dios Amén Buenas tardes ¿Aló? Oh Jesús mío En este momento Quiero presentarte Señor Esta oración Por la iglesia Oración de Santa María Faustina Oración por los sacerdotes Oh Jesús mío Te ruego por toda la iglesia Concédele amor Y luz De tu espíritu Da poder A las palabras De los sacerdotes Para que los corazones Endurecidos Se ablanden Y vuelvan a ti Señor Señor Danos sacerdotes santos Tu mismo Conservalos En la santidad Oh divino Y sumo sacerdote Que el poder De tu misericordia Los acompañe En todas partes Y los proteja Y los proteja De las trampas Y acechanza Del demonio Que están siendo Tendidas Incesantemente Para atraparla A las almas De los sacerdotes Que el poder Que el poder De tu misericordia Oh Señor Destruya Y haga fracasar Lo que pueda Empañar la santidad De los sacerdotes Ya que tú Lo puedes Todo Amén Santa María Faustina Y San Juan Pablo II Rueguen por nosotros Amén Amén Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Padre Bienvenida Mi dulce y amado Jesús mío Mi amor A quien contemplo Alabado sea Mi santísimo Sacramento Mi Jesús Sacramentado Mi dulce Amor Y consuelo Quien te amará Tanto Que de amor Por ti muriera El grito Amado Alabado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento De la Altar Sea para siempre Bendito Amado Alabado Y adorado Bendito Sea Ahora Y por siempre Mi divino Y amado Jesús En el santísimo Sacramento De la Altar Sea para siempre Bendito Amado Alabado Y adorado Mi dulcísimo Jesús Por mi amor Sacramentado Dios Padre Todo Proveroso Que habéis Sufrido Mis pecados Ven Conmigo Santa Cruz Y Jesucristo Ten piedad De nosotros Y del mundo Entero Santa Cruz De Jesucristo Aparta De mí Toda Arma Cortante Santa Cruz De Jesucristo Vierte Sobre Mí Todo Bien Santa Cruz De Jesucristo Aparta De mí Todo mal Santa Cruz De Jesucristo Procuradme Salud Santa Cruz De Jesucristo Aparta De mí Todo atentado De muerte Santa Cruz De Jesucristo Guardadme De accidentes Corporales Y temporales Y que yo adore A la Santa Cruz De Jesucristo Para siempre Jesucristo De Nazaret Crucificado Ten piedad De mí Y del mundo Entero Por los siglos De los siglos Amén Hacer que el Invisible Espíritu Maligno Sea parte De todos Nosotros Amén Amén Muchas gracias De ore Padre Dios Y su amor Si con él Morimos Con él Vivimos Si con él Sufrimos Con él Reinaremos Para siempre Sí Bienvenido Gracias Padre Buenas tardes Buenas tardes Padre Padre mío Tú que eres Majestuoso Poderoso Amoroso Que tú eres Nuestro papito Lindo Que nos proteges Cada día Que nos da Restauración Te pido Por la humanidad Por aquellas Personas Que están Enfermas Te pido Por aquellas Personas Que no quieren Ver tu luz Que si cambian Hay una luz Celestial Que nos espera Que Dios Es tan lindo Que es ese Padre amoroso Que amamos Tanto Que la voluntad De él Es lo más Grande Que tenemos Que es nuestro Verdadero Amigo Compañero Bendícenos Dios Protejan Protejanos Contra esta Epidemia De la maldad Que el hombre No ve Que no cambia Ayúdalos A cambiar Para que vean La luz Y que lindo Es estar En armonía Y que todo Sea luz Para la gloria De Dios Gracias papito Gracias papito Lindo Por ser tan lindo Por ser ese Dios Bondadoso Majestoso Y amoroso Te amo Señor Cuida Nos proteja Cuida Nuestros sacerdotes Cuida Radio María Cuida Aquellas personas Aquellas personas Que colaboran Con Radio María Por el señor Que está enfermo Que en este momento No tengo presente Nombre Tú sabes Quién es Astolfo Sí Que lo cuide Lo proteja Que oremos por él Que nos unamos En oración Para que él Siga disfrutando Esa familia Tan maravillosa Que tiene Y por todo Por todos Los sacerdotes Que en este momento Mucha gente Hablan Critican Pero tú sabes Dios Que es lo que necesitamos Que son Ángeles Que nos da La palabra De Dios Sálvanos Y protéjanos Gracias Padre mío Gracias Por ser tan lindos Con nosotros Amén Amén Muchas gracias Muy buenas tardes Aló Bienvenida Gracias Padre Dalao y bendigo A Jesús Sacramentado Es mi papito Lindo Mi Dios Bello Mi amado Jesús Lo adoro Quiero cantarle Esta canción Que tengo hace Mucho tiempo Ganas de cantarle Esta canción Existe un corazón Queriendo ser amado Es Cristo Eucaristía Es Jesús Sacramentado La hostia Tiene alma La hostia Tiene vida La hostia Consagrada Es Jesús Es Jesús Es Jesús El pan De vida Muchas gracias Dios le pague Gracias Me acerco Me acerco Me acerco un poco Un poco más A ti Porque la hostia Está Y Jesús Aló Aló Padre Buenas tardes Buenas tardes Bienvenida Muchas gracias Padre Para participar Con una oración Sí señor Cristo amoroso Que en la cruz Clavado Tu pecho muestras Por mi amor herido Clava en tu sangre Con eterno olvido La mancha torpe De mi pecado Por ser fuente De bienes Me has amado Y con muerte Afrentosa Redimido Por serlo yo De males De ofendido Y tus justos Prefectos Quebrantados Tu real palabra Has obligado A darme Los bienes Cuando yo Te los pidiera Con tan gran caridad Llegaste a amarme Oye Señor Mi petición postrera Pues moriste Por solo perdonarme Perdóname Señor Antes que muera Amén Amén Muchas gracias Cada vez Que estoy contigo Mi Dios Me acerco Un poco más A ti Porque en la hostia Estás Mi Jesús De verdad Estoy a un paso Del cielo Aquí Estoy a un paso Del cielo Sí Al comulgar Me abrazará Jesús Jesús en Santa Trinidad Me inundará Me amará Con su alma Y su divinidad Todo Dios Para mí En el pan Cada vez Cada vez Que te recibo Señor Algo grande Pasa en mí Cada vez Que estoy contigo Mi Dios Me acerco Un poco más A ti Porque en la hostia Estás Mi Jesús De verdad Estoy a un paso Del cielo Aquí Estoy a un paso Del cielo Todo sí El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi señor, alabado seas mi señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cantito de amor. Alabado seas mi señor, alabado seas mi señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi señor, alabado seas mi señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cantito de amor. Alabado seas mi señor, alabado seas mi señor. Por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi señor, alabado seas mi señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cantito de amor. Pues toda criatura es cantito de amor. Alabado seas mi señor, alabado seas mi señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cantito de amor. Pues toda criatura es cantito de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, 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 Cristo. Murió por Dios. 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 Resucitó, 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 resucitó. Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, Él volverá. Él volverá, Él volverá, Él volverá. Cristo, Cristo, Cristo. 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 Les diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que por este admirable sacramento nos dejaste en memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que por ellos podamos merecer la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Te agradezco Señor, tu palabra Te agradezco tu verbo de amor Meditar en silencio tus cosas Y aprender lo que es el amor Te agradezco tu vivo silencio Este rato para hablar con vos Encarnarme en tu sabiduría Y vivir tu palabra Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Señor Cuando digo mayo Gracias, gracias